El surdo cubano Rubén y Celía y tres revistas se combinaron para lanzar una blanqueada de tres gris a los toros del este y las águilas hilareñas fueron de nuevo efectivas en el bateo situacional para imponerse 5 a 0 y fortalecer su liderazgo en la liga dominicana. Las águilas con su triunfo lograron su cuarta victoria corrida, poniendo su registro en la casa 16-3, mientras que en la ruta 12-8, para un récord de 28-11, fortalecidos en la primera posición del stand-in. Los toros sufrieron su cuarto revés en forma corrida y tienen ahora 15 triunfos y 23 derrotas, bajando de la cuarta posición. Las águilas iniciaron con Rubén y Elías, quien cosecha ahora tres victorias sin derrotas, que volvió a tener una salida de calidad, cediendo solo un hit, un boleto y ponchando a nueve, la mayor cantidad para un lanzador de las águilas esta temporada. Su efectividad bajó a 1.32 y el whip lo bajó a 0.80. Luego lanzaron Johan Ramírez en el séptimo, Julián Fernández en el octavo y Wendley Bautista lo hizo en el noveno. Con los toros comenzó lanzando Julio Teherán, que fue el pitcher derrotado. Tiene dos ganados y cuatro perdidos. Trabajó tres entradas y un tercio, cediendo siete hits, cuatro carreras sin transferencias y cuatro ponches. Le secundaron Euclides Leyer en el cuarto, Alfredo Simón en el quinto y Fernando Abad en el octavo. La ofensiva de las águilas fue liderada por Andretti Cordero y Frank Schwindel, con doble y sencillo. Juan y Céspedes, un imparable y dos impulsadas. Ronnie Rodríguez y Eliezer Álvarez, sencillo y carrera producida cada uno. Wilmer Defoe y Joe Hudson, un inatrapado. Los tres hits de los toros se los repartieron John Núñez, Vidal Bruján y Rodolfo Castro con uno cada uno. Las carreras del partido, los aguiluchos atacaron con un rally de tres en el tercero, después de un out. Cuando Robles fue golpeado, Kate Gota corre por Robles. Defoe siguió con sencillo al bosque derecho. Ezequiel Durán fue ponchado. Cordero impulsó la primera con imparable al derecho. Y Céspedes impulsó las otras dos con imparable al central. Johnny Céspedes posteriormente fue puesto out, corriendo hacia tercera tras sencillo de Hudson, saliendo de juego posteriormente a sufrir una lesión en una de sus rodillas. Las águilas rayaron la pizarra otras dos veces. Una en el cuarto, remolcada por Ronnie Rodríguez, anotada por Schwindel, que abrió con doble. Y la otra en el quinto, remolcada por Eliezer Álvarez, con sencillo al bosque derecho, luego de un doble de Andretti Cordero. En los demás partidos de la jornada de hoy martes, los Escarlatas Leones del Escogido volvieron a ganarle a los Tigres del Liceo, esta vez con marcador cinco carreras por tres. Los Leones atacaron inmediatamente en la primera entrada con hits, empujadores productivos de Pedro Severino y de Robert Newstrom, también un fly de sacrificio de Nick Franklin. Las únicas tres carreras fabricadas por los liceístas fue en la sexta entrada, cuando Ronnie Mauricio conectó un cuadrangular de tres carreras, fruto de base por bolas, Michael de la Cruz y Adagüel Lugo. Y luego de un ponche a Luis Barrera, Mauricio conecta el batazo que pone a los bengaleses en la pizarra, en la sexta entrada. Los del Escogido fabricaron una en la cuarta, fruto de un cuadrangular de Nick Franklin. Resultado final, 5-3 los Leones del Escogido. Seis hits para los melenudos y vuelven los Tigres de nuevo a quedar solamente con dos imparables y cometieron dos pifias. El pitcher ganador fue Brent Honeywell Jr., mientras que el perdedor lo fue el debutante Albert Abreu. El salvamento fue para Gerson Bautista. Al cierre de esta edición, en la baja de la octava entrada, las estrellas orientales dominaban el partido cinco carreras por cuatro. Así estuvo la actividad del béisbol invernal en los partidos del interior en este martes 29 de noviembre del año 2022. Ahora nos vamos hacia el terreno de juego. Estaba lloviendo, los muchachos se tuvieron que meter dentro del dugout de las Águilas Ibaeñas y allí entrevistaron a Roenis Elias. Yo soy Papi Pérez y yo soy Maro Vásquez. Bien, estamos con Roenis Elias, que acaba de hacer una excelente labor monticular con el equipo de las Águilas, consiguiendo su tercera victoria de la campaña. Un trabajo de, bueno, seis entradas, nueve ponches, apenas una transferencia y con un solo hig permitido. ¿Cómo defines esta victoria y el trabajo que hiciste? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios y darle gracias a ustedes por la entrevista. Nada, yo pienso que es parte del trabajo. Tú sabes que está saliendo del trabajo, es una buena salida contra un gran equipo como los Toros. Un buen día, tenía todos los picheos buenos hoy. Todos los picheos, cambio, curva, todo está bueno. Yo quiero darle gracias a Dios y nada, seguir trabajando para que siga saliendo la cosa bien. ¿A qué te atribuyes? Ya está tu tercera salida de más de seis entradas. Eso es algo que no es común en esta liga. Bueno, nada, como te dije ahorita, parte del trabajo. Yo me preparo bien para cada salida. Pienso que tengo cinco días para prepararme y trato de hacerlo lo mejor posible. Y me siento bien, físicamente me siento bien. El brazo está respondiendo bien y nada. Está saliendo lo que Dios quiere, hermano. Pero, Ellis, a manera de rumor, nos llega de que posiblemente está fuera tu última salida debido a una firma con equipo asiático. ¿Esto es cierto o son rumores? No, no, fueron rumores, fueron mal entendidos. Todavía no tenemos nada. Hay mucha propuesta en la mesa, pero todavía no nos decidimos nada. Si yo queremos seguir pichando aquí para que sigan saliendo propuestas mejores y nada, vamos a estar aquí hasta que se pueda. Rodney, ¿cuál ha sido la diferencia de esta temporada a otras con el conjunto de las aiglas? Bueno, yo pienso que es la experiencia, brother. Tú sabes que uno, ya yo tengo un par de años que picheé en la liga, uno sabe que uno va adquiriendo experiencia. Y gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Tú sabes que yo tuve una operación el año pasado, me preparé bien el año pasado. Y es parte del trabajo lo que está saliendo ahorita. Yo pienso que las cosas van a seguir mejorando. Yo sé que estoy tirando bien, pero yo pienso que debo seguir mejorando más porque hay muchas cosas todavía que hay que arreglar. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes para el verano? Es decir, has tenido varias ofertas sobre la mesa. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú quieres? Bueno, hermano, quisiera, cualquier, todos los peloteros, jugar en Grandes Ligas. Eso es lo principal que uno quiere, ¿me entiendes? Pero tú sabes que uno pone y Dios dispone. Entonces yo no puedo decirte exactamente qué quiero. Quiero jugar en Grandes Ligas. Si no, se da la oportunidad de jugar en Asia, jugar en México, donde haya la mejor propuesta. Tú sabes que es tu negocio y hay que esperar a ver qué es lo que manda Dios. Las Águilas Ibaeñas pueden contar contigo hasta el final del camino. Claro, está teniendo en cuenta que podría haber cambios en caso de una firma que te exija parar. Bueno, sí, los planes míos son picharla hasta el final. Pero tú sabes, como bien tú dices, que puede pasar cualquier cosa. Entonces uno no es adivino. Uno no hay que esperar que son los mandamientos de Dios, hermano. Dios es el que sabe y vamos a estar aquí hasta que Dios quiera. Para ti, esta es la liga más difícil que hay del mundo. Claro que sí, es una liga bien exigente. Todo el mundo sabe que la liga dominicana es muy exigente. Él sabe que en el mes de diciembre se va a poner dura la cosa porque van a entrar en muchas Grandes Ligas para jugar al Clásico. Y hay que prepararse. Si uno está preparándose bien, hay que prepararse doblemente mejor. Entonces, para seguir trabajando. ¿Y estaría disponible para jugar para la selección de Cuba en la Clásico Mundial? Exactamente. Sí, estoy metido entre los 45 peloteros para la preselección para el equipo Cuba. Y si Dios permite, me da salud y fuerza para ir al Clásico Mundial. Uno de mis sueños. Bueno, pues, un mensaje final a todas las fanaticadas y luchas que están gozando con tu actuación y la de las águilas y baellas. Con esta cantidad de victorias y todavía no termina el mes de noviembre. Bueno, tú sabes, nada. Darle la gracia a Dios y gracias a los fanáticos. Mira ese tallo como estaba hoy jugando contra los toros. Tú sabes, una expectativa muy bonita. Se siente bien jugar con el tallo lleno. Y nada, que sigan apoyándonos. Que vamos por la 23. El objetivo es la 23. Eso es lo que se ha ha inculcado todo el tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer. Creemos en la importancia de la palabra. Esperanza. Integridad. Respeto. Responsable. Te dimos nuestra palabra. Y tú nos diste la tuya. 60 años después, la palabra nos trajo aquí. Gracias. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 60 años cuidando cada paso de tu vida. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana. Para entender qué necesitamos. Y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Participa del censo